Con la presencia de funcionarios y miembros del Partido del Frente Sandinista se inauguró el Laboratorio de Diagnóstico Veterinario de Salud Animal, el que ofrecerá servicios veterinarios para ganado donde los productores podrán hacer biometría hemática completa, entre otros exámenes, incluyendo los de brucilosis y tuberculosis. Para hacer las investigaciones que se requieren en el campo de salud animal, para hacer una ganadería más competitiva en los mercados nacionales y internacionales. Eso viene a beneficiar al productor porque de una y otra forma acá se van a hacer los exámenes y ya se va a poder aplicar el medicamento indicado. Eso es de gran importancia para todo el productor en nuestro municipio. Agradecemos a nuestro gobierno por estar con este nuevo laboratorio para nuestros animalitos que tenemos aquí en Nueva Guinea. Bueno, el día de hoy estamos inaugurando un laboratorio más. Estamos con esto también contribuyendo al desarrollo de ellos, al desarrollo de su producción, al desarrollo de nuestro país, de nuestro municipio. La inversión de la obra finalizada asciende a 4.400 millones de Córdobas, el que tendrá capacidad de realizar exámenes de más de 32.000 muestras en sangre, heces y orinas, todas provocadas por parásitos en el ganado. Janet Oportabasque les informó para Crónica TN8.